2 de la tarde, 16 minutos. En su reporte anual sobre la lucha contra las drogas, Estados Unidos hizo un duro diagnóstico de la política antinarcóticos del gobierno Petro. Aseguró que no hay claridad presupuestal y pidió mantener la erradicación de cultivos ilícitos. Poco después de seis meses de que el gobierno Petro lanzara su nueva política antinarcóticos, el Departamento de Estado la cuestiona, asegurando que la implementación de esa política enfrentará obstáculos presupuestales. Que no se sabe de dónde va a sacar el gobierno recursos para la implementación y que no hay una instancia de alto nivel que le permita garantizar que su puesta en marcha sea efectiva. Bueno, no me sorprende para nada porque Estados Unidos ha sido partidario de la erradicación forzada desde hace 40 años. Y lo que dicen sobre la falta de claridad presupuestal, la falta de claridad de mando y de decisión, bueno, desafortunadamente es una característica de muchos temas en el gobierno de Petro. Para evitar que la tendencia de cultivos ilícitos siga aumentando, la administración Biden pide una expansión dramática en desarrollo rural y seguridad, así como también aumentar la erradicación voluntaria, mantener la forzada y piden incrementar la interdicción, una tarea que desde la Armada defienden y destacan. Entendemos que los números no son tal vez suficientes para algún ente externo, pero en el tema de la Armada, si vemos los resultados, son resultados que están sobre la mesa, que están disponibles y que, como ya lo dije anteriormente, hemos venido subiendo cada año en un gran porcentaje sobre los resultados de la incautación de cocaína, pero también de marihuana. En todo caso, el tono del reporte se dé en medio de un año en el que la campaña presidencial en Estados Unidos puede llegar a tener coletazos sobre Colombia. Si de lucha contra las drogas se habla. Si esto de la cocaína o la oferta de cocaína o la política de drogas llega a ser un tema que quiere destacar Donald Trump y sus seguidores, entonces sí, Biden probablemente buscará una manera de distanciarse de la política de Petro. El Departamento de Estado destaca la cooperación sólida con Colombia, sin embargo, recuerda que es el principal productor y exportador de cocaína en el mundo y que el 97% de la cocaína incautada en Estados Unidos tiene origen colombiano.